...para el gran show. Claro, claro, ya quiere avanzar con las sesiones de fotos, pero como siempre, algo muy diferente y muy bonito, ¿no? Contentísima, bueno, ya estuvimos sacando un poco de las fotos para lo que es promocionar el show. Así es, 17 de diciembre, Salón Sirio No, a las 9 en punto de la noche los esperamos. ¡Suscríbete al canal!